Bueno, en esta ocasión veremos lo que son los comentarios en C++ Pero, bueno, hay formas de poner los comentarios En esta ocasión vamos a ver como poner comentarios de la forma tradicional Estilo de lenguaje C Bueno, nada más tenemos que poner lo que es una diagonal y un asterisco Obviamente, estos hacen que dentro de ellos podamos escribir cualquier comentario En programa de suma Y obviamente esto no va a salir dentro del programa Porque, por ejemplo, yo puedo poner Include Mat.h Y bueno, vamos a poner otra Include Int name Y bueno, no sé Bueno, cosas básicas de un programa, ¿no? Hola Es un programa de suma Y bueno, vamos a poner la lógica de una Y bueno, acá estoy aquí Vamos a poner la lógica de un programa Y bueno, vamos a botar la lógica de un programa bueno ya se corrige hasta todo este es un programa normal y lo que hace nada más es poner un comentario bueno este es un programa de zoom y podemos poner lo que sea la fecha le ponemos no se martes 15 y curso programación 1 bueno esta vamos a correrla bueno dice hola es un programa de suma presión una tecla para continuar obviamente estos comentarios son los que van a salir dentro del programa o sea significa que no van a verse en la ejecución del programa solamente se van a ver aquí dentro nada más que están editando el código para hacer referencia a alguna acción que se deba hacer o esté pendiente o por ejemplo poner detalles del programa de quien lo creo la fecha del curso bueno hay otras maneras de poner comentarios esta es una que es la tradicional estilo c y esta es su característica no es la diagonal y el asterisco pero lo que no se puede hacer es anidarlo o sea no puedes poner otra dentro de dentro del comentario de este estilo no puedes anidarlo significa que no puedes meter otro por ejemplo este así escribir no sé no sé código en proceso para que alguien sepa que todavía no está terminado y lo quiero cerrar no puedo anidarlo así o sea no puedo porque existe otro método de escribir comentarios que es bueno que lo podemos ver en otro vídeo pero este no es porque manda de que hay un error o sea está tomando este para cerrar el el primero o sea no no lo hace que lea el segundo y se sirve con el segundo y el primero con el primero esa es una de las cosas que no se pueden hacer cuando estamos escribiendo ese tipo de comentarios así que lo que se tendría que usar es usar otro tipo de comentarios ah una cosa más bueno en este estilo de comentario ah no importa donde lo pongas o sea lo puedes poner donde sea solamente que no pueda ser anidado no sé lo voy a poner aquí y lo voy a poner acá no sé lo puedo poner aquí dentro del programa y pues no afecta o sea siempre y cuando no esté anidado o sea que no pongas esta cosa adentro de este o sea porque ya va a haber problemas porque no lee el siguiente a menos que lo borremos y lea este pero pues no tiene mucho caso que pongamos este porque no lo va a leer así que también lo borramos y bueno y ahí esto sería todo yops 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 yops